Vamos a ver que hay gente, vean nomas cuanta gente Toda esa gente es la que va a subir al, va a entrar al área de los juegos Pero es mucha mucha gente Es sábado y más gente en la playa Y ahorita pues nos vamos a poner a trabajar Ya saben lo que hago Llaves con nombre, su nombre en un granito de arroz con nombre Pulseras con nombre, todo con su nombre Pues yo trabajo en la playa Ya me han visto en Ventura Ofreciéndole a toda la gente En la playa pues vean como hay de gente Está lleno de gente A lo mejor van a decir que por qué me vine para acá Pues a trabajar, a echarle ganas A que me motive, ustedes saben Todos que andamos atrás del dinero Por la economía, por el COVID-19 Que a todo el mundo afectó Y pues también yo fui uno de ellos Por eso anda uno chambeando Trabajando No robando, echándole ganas Ya después van a seguir viendo Los que me conocen pues por Instagram Los que me conocen van a seguir Viendo el trabajo que hago Mucha gente Mucha, mucha gente Hasta el final La gente se ve Aquí descanso siempre antes de ponerme a trabajar Pues uno lo que hace antes de ponerse a trabajar Pues se encomienda a Dios Recuerda Siempre a los hijos A la esposa A la familia Y pues Que Dios me eche la mano Para ganarme mi Dinero Porque pues No dependo de nadie Primero Dios Que pasa hoy Después les hago otro video